¿Qué pasa con el corredor humanitario? Vía el corredor humanitario de una manera segura y tranquila, tanto para quienes hacen uso del paso como para los araucanos. ¿Qué pasa con el corredor humanitario? Decirles que de forma segura, hasta el día de hoy han pasado aproximadamente 16.000 personas de nacionalidad venezolana hacia su país de origen de forma organizada y segura. Hemos hecho las cosas de manera articulada, tanto con gobierno nacional, con Dirección Nacional de Fronteras, con Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército Nacional y sobre todo los grupos de cooperación internacional, que como lo he dicho con anterioridad, sin la presencia de ellos no podríamos el día de hoy tener el éxito que hemos tenido. Gobernación de Arauca. Construyendo futuro.